¿Qué tal amigos de usted, yo y otros como yo? Me da mucho gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio. Un saludo a todos los que están conectados la noche de este lunes y también a los que ven el programa en un horario diferente. Les agradecemos mucho por estar siempre al pendiente de los temas que aquí abordamos. Y les pido por favor que no se desconecten porque el programa del día de hoy va a estar muy interesante, ya que como ustedes saben estamos en el mes de noviembre y vamos a hablar acerca de cuánto cuesta morir en México y de la importancia de contar con un plan funerario. Para adentrarnos en este tema los invito a que veamos primero una cápsula con datos actualizados de la Profeco sobre los costos de los paquetes funerarios en las 32 entidades del país, para que usted pueda darse cuenta un poquito de los gastos que se realizan cuando un familiar o una persona cercana fallece. Pongan mucha atención. Una vez obtenido el certificado de defunción a través de profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente, es momento de contactar a la agencia funeraria. Para ayudar a los consumidores a prevenir estos gastos, la Profeco hizo pública una lista de precios de los servicios funerarios vigentes este año. Aquí te los detallamos. En Aguas Calientes los precios van desde los $19,665 pesos e incluyen sala de velación, café y caja. En Baja California los precios van desde los $45,901 pesos. En Baja California Sur hay paquetes básicos desde los $18,500 pesos. En Campeche el precio va desde los $9,280 pesos e incluye recuperación del cuerpo, una urna de madera y trámites. En Chiapas los servicios pueden ir desde los $18,000 pesos e incluyen ataúd, arreglos, trámites y urna básica. En Chihuahua los precios van desde los $15,000 pesos en los paquetes regulares que incluyen urna de madera y trámites. En la Ciudad de México, en promedio, darle sepultura a un ser querido cuesta como mínimo $6,335 pesos e incluye ataúd metálico, sala y equipo. Además, existe un programa donde el gobierno apoya con costos accesibles a las familias para cremar o enterrar el cuerpo de sus seres queridos. En Coahuila, los precios se elevan hasta los $37,800 pesos e incluyen velación y urna. En Colima, hay servicios desde los $1,500 pesos, pero solo incluyen urna de mármol. En Durango, el precio económico de los paquetes de velación está en $15,250 pesos e incluye ataúd, velatorio y traslado. En Guanajuato, un servicio completo va desde los $27,000 pesos. En Guerrero, cuesta alrededor de $18,590 pesos e incluye capilla, urna, trámites y café. En Hidalgo, los paquetes básicos van desde los $7,000 pesos. En Jalisco, los precios de los servicios funerarios van desde los $29,000 pesos hasta los $32,000 pesos. En el Estado de México, los precios van desde los $7,500 pesos en los servicios para adultos. En Michoacán, los servicios son desde los $9,500 pesos hasta los $65,355 pesos. En Morelos, hay paquetes que oscilan entre los $25,290 pesos hasta los $38,110 pesos. En Nayarit, el servicio básico, que incluye velación, ataúd y traslado, cuesta alrededor de $13,900 pesos, pero también hay paquetes más elevados de $33,300 pesos. En Nuevo León, los servicios son a partir de los $33,850 pesos. En Oaxaca, los precios oscilan entre los $4,000 pesos hasta los $21,700 pesos. En Puebla, hay servicios que van desde los $8,500 pesos, pero solo incluye renta de ataúd, equipo de velación y traslado. En Querétaro, los precios oscilan entre los $31,960 pesos e incluyen ataúd, sala, cafetería, embalsamamiento y traslado. En Quintana Roo, los precios van desde los $19,500 pesos en los paquetes intermedios que incluyen velación en domicilio y urna. En San Luis Potosí, los servicios cuestan en promedio $15,735 pesos e incluyen traslado del cuerpo, trámites y urna de madera. En Sinaloa, el promedio de estos servicios está en los $25,530 pesos. En Sonora, los precios oscilan a partir de los $15,126 pesos e incluyen velación, capilla, urna y paquete con ataúd. En Tabasco, hay servicios funerarios desde los $10,500 pesos. En Tamaulipas, los servicios van desde los $27,300 pesos. En Tlaxcala, hay paquetes básicos que van desde los $5,000 pesos. En Veracruz, el paquete básico económico cuesta a partir de los $7,000 pesos. En Yucatán, hay funerarias que ofrecen paquetes desde los $10,000 pesos. En Zacatecas, los precios van desde los $17,500 pesos e incluyen ataúd metálico, velatorio y carroza. Como vimos en la cápsula, cada año el valor de los servicios funerarios aumenta por lo menos en un 5% en relación directa a los ajustes inflacionarios, por lo que los expertos recomiendan contar con un paquete funerario a futuro como un esquema de inversión a mediano plazo. A continuación, los invito a ver la siguiente entrevista con Manuel Ramírez. Él es el director general de la funeraria J. García López, quien nos va a explicar a detalle en qué consisten los servicios funerarios y también, si usted tiene mascotas, pongan mucha atención porque hay planes que incluyen funerarios para ello. Vamos a verlo. Antes que nada, muchas gracias por permitirnos hablar de esta conversación que sin duda alguna, como lo describes, es muy importante porque hay que partir de dos premisas muy importantes. La primera, como lo dijiste, desafortunadamente todos y cada uno de nosotros vamos a adquirir un servicio funerario tarde que temprano, así como nuestros familiares. Y es una realidad que al mexicano le cuesta trabajo platicar del tema, abordar el tema. Nadie quiere hablar sobre esta realidad y preferimos darle la vuelta. También es así que, como bien lo comentabas, solamente o tan solo el 4% de la población de nuestro país tiene adquirido de forma anticipada un servicio funerario. Es increíble que solamente el 4% cuando sabemos, como lo acabamos de comentar, que todos vamos a adquirir de esto. Y entonces, ¿en qué se traduce esta situación, esta realidad? Es que cuando, como bien lo decías, a 96 familias de cada 100, el fallecimiento de un ser querido lo sorprende, como se dice coloquialmente, con los dedos en la puerta. Y tienes que enfrentar todos los riesgos que esto conlleva. ¿A qué me refiero? Podemos iniciar con el riesgo económico. El riesgo económico porque enfrentar un servicio funerario de sorpresa, si no lo tenías previsto, pues puedes equilibrar sin duda alguna la economía de cualquier familia mexicana, ¿no? Y más, si caes, por ejemplo, en manos de la informalidad, ¿no? Que desafortunadamente en esta industria, y tengo otro dato duro que compartirte, el 65% de los establecimientos funerarios que operan en nuestro país desafortunadamente lo hacen con algún grado de informalidad. Así de grave es la situación. ¿Qué quiero decir con un grado de informalidad? Es decir, que no cuenten con instalaciones adecuadas y suficientes. Llevan a cabo no buenas prácticas, sino malas prácticas. Tienen que tercerizar servicios, ¿no? Como es el embalsamiento de los cuerpos. No tienen onocrematorio. Tienen que traer el cuerpo de aquí para allá, para llevarlo a cremar. O contratan en un lugar, en un lugar hacen el embalsamiento, en otro lado hacen la velación del cuerpo, en otro lado lo creman. Es decir, no hay buenas prácticas. Hay un grado de informalidad. Ya ni decirte siquiera que los contratos que rigen en la relación comercial entre cliente y funeraria, ni siquiera existe un contrato y mucho menos registrado ante Profeco, ¿no? O sea, hay un grado de informalidad donde operan inmuebles que no tienen el permiso de uso de suelo. Un sinfín de informalidades y cosas que suceden, ¿no? ¿Qué pasa con las familias? Basta con echar un ojo afuera de hospitales públicos y ministerios públicos donde operan estos pseudo-funerarios, estas funerarias patito. Esas carrozas que desafortunadamente es una realidad. En la mañana se utilizan para llevar a los hijos o los chicos al colegio. Esas unidades, esas carrozas, son utilizadas para trasladar restos humanos en la tarde o noche cuando se operan servicios funerarios. ¿Cuántas veces no hemos visto una supuesta carroza que está estacionada en un centro comercial, en un supermercado? Es real. Esas carrozas que no existe un censo real de qué unidades son destinadas para el traslado de restos humanos, ¿no? Estas educarrozas y estos personajes que operan fuera de hospitales públicos que abordan a las familias que desafortunadamente falleció, se enteran de que falleció el familiar dentro ahí del hospital y se acercan con la familia y dicen, Madrecita, nosotros por 10 mil pesos le podemos hacer su servicio funerario. La familia, viviendo un momento muy vulnerable, un momento donde no se tiene cabeza para tomar buenas decisiones, dice, bueno, pues a lo mejor 10 mil pesos sí los tengo, sí los puedo juntar, los tengo en la tarjeta, o le pido prestado al vecino, o empeño. Dice, pues, ¿por 10 mil pesos? Pues sí, bien, aquí tiene el certificado médico, subo el cuerpo a la pseudo-carrosa, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las sorpresas, empieza el viacrucis, porque ahí el pseudo-funerario, esas personas que se dedican a lucrar con el dolor, le dice, bueno, madrecita, pues yo nada más necesito que usted me traiga los trámites ante dependencias gubernamentales para yo poderle hacer el servicio funerario. ¿Trámites? ¿Cuáles trámites? No están incluidos los 10 mil pesos que usted me dijo, no. Si usted quiere que yo le haga los trámites ante dependencias gubernamentales, le cuesta otros 10 o 15 mil pesos. Y tú, sin saber qué hacer, dicen, bueno, pues empeño otra cosa, ¿no? Y pues ahí está el dinero, están los otros 10 mil, 15 mil pesos. Y ahí no terminan desafortunadamente las sorpresas, porque cuando ves el ataúd en el que pretenden colocar el cuerpo de tu ser querido, un ataúd quizá golpeado, insalubre, reutilizado, en malas condiciones, y tú le dices, oiga, ahí va a poner a mi ser querido, pues, madrecita, es que es el ataúd que le corresponde por los 10 mil pesos. Si usted quiere un ataúd de otras características, un ataúd nuevo le puede costar otros 10, 12, 15, 18, 20 mil pesos. Ese es, desafortunadamente, el riesgo al que se enfrentan las familias mexicanas, que no tuvieron la precaución de prever algo que ir a hacer seguro, el de tener que solicitar un servicio funerario. Entonces, ahí cae un riesgo económico, ¿no? Porque las familias acaban pagando más dinero que si lo hubieran contratado de forma anticipada con una funeraria seria. Y el riesgo psicológico, ¿no? Está en ese momento tan devastador, tan complejo, sin tener el apoyo de nadie, tienes que estarte cuidando porque te están queriendo ver la cara en todo momento, no sabes en quién confiar, ¿no? Entonces, ahí el riesgo económico, el riesgo psicológico que estoy describiendo, es un momento muy vulnerable que bien se lo podrían ahorrar las familias mexicanas decidiendo prever. Porque he adquirido un plan de previsión, por ejemplo, nosotros en J. García López tenemos la cualidad de que nos tratamos de adaptar a las posibilidades económicas de las familias. La familia puede decidir cómo quiere adquirir su plan de previsión. Con crédito propio de la empresa, 18, 24, hasta 36 mensualidades, sin intereses, con cargo a tarjeta de débito, crédito, como tú lo quieras ir acomodando, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes destinado para poder adquirir este plan? Aprovechar nuestras promociones de precios de contado, las promociones que siempre sacamos en esta temporada de días de muertos, ¿no? Por ejemplo, siempre estamos buscando nuestro objetivo es que todas las familias mexicanas no tengan que enfrentar esta situación, que vivan protegidas, que vivan con la seguridad de que cuando llegue ese momento inevitable, lo único que tengan que hacer es hacer una llamada telefónica en nuestro call center que opera 24 horas, 365 días, para dejar esto en manos de los expertos, en alguien que realmente te va a brindar apoyo, respaldo, que te va... que va a cumplir lo que nuestra filosofía de nuestra empresa dice. Nosotros trabajamos para hacer más fáciles los momentos difíciles. Nosotros tratamos de allanar todas las dificultades que pueda haber en esta situación buscando que las familias solamente se dediquen a estar en comunión con su familia, rindiendo homenaje a la persona que desafortunadamente se nos adelantó en la línea de la vida. Y el riesgo legal, ¿no? Que son los riesgos que tiene, ¿no? Porque, repito, no sabes qué hacer en ese momento, no sabes qué papelón tienes que hacer, si el certificado médico fue llenado de forma correcta, si después tengo que tramitar una pensión, algún seguro de vida, algún tema, si la parte jurídica, los documentos no están perfectamente asentados, el trámite que hacemos ante el registro civil, ante la Secretaría de Salud, no están debidamente requisitados, pues se va a traducir en un problema posterior, me va a generar un riesgo de tipo legal, o tener que hacer trámites después engorrosos, ¿no? El tratar de tramitar si a lo mejor tenía seguro social o alguna prestación social, pues los derechos de... los gastos de marcha, es decir, no hay como tener a quién llamarle en este momento tan complejo, y esto se resuelve, repito, atidiendo un plan de previsión. Preguntarle también, Manuela, hablamos, hablaba usted acerca de los planes funerarios, que tenían opciones de pago, 18 meses sin intereses, facilidades para que todas las personas, pues, se les haga también, no se les haga complicado contratar un servicio funerario, si nos puede explicar un poquito acerca de los costos. Claro que sí. El costo de un servicio funerario varía, todos incluyen lo que ya platicamos, pero los precios varían de acuerdo a dos factores. El primero es el tipo de ataúd que la familia quiere elegir para el homenaje de un ser querido, porque nuestros planes incluyen un ataúd tipo estándar, pero por supuesto que hay otras categorías de ataúdes, de maderas preciosas, etcétera, etcétera. Si una persona desea contratar este tipo de ataúdes, pues el precio se encarece, obviamente. Y el segundo factor que determina el costo de un servicio funerario es el tamaño de la sala de velación que se desea elegir. Nosotros en J.G.S. Rópez ofrecemos salas de velación con capacidad desde 20 personas hasta 250 personas. Esto es porque toda la familia decide, ¿no? Sabe, presenta la familia, si es una familia muy numerosa, muy grande, si desean tener un homenaje más íntimo, ¿no? O hay quienes, pues, hacen del conocimiento de toda la gente que tuvo que ver con la vida de la persona que se está homenajeando para que asistan al servicio funerario, ¿no? Recordemos que un servicio funerario es un evento de tipo social en el que pueden llegar a asistir una gran cantidad de personas como pueden ser, pues, obviamente la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los amigos de la cuadra, de la colonia, toda la gente que tuvo que ver con la vida de la persona que estamos despidiendo, pues, se pueden dar lugar en la sala de velación, ¿no? Entonces, también deciden el tamaño de capilla que quieren elegir. Esos son dos factores que determinan el costo de un servicio, pero en J. García López, para que tengan una idea muy clara, los servicios de previsión arrancan desde los 32 mil pesos, es un servicio, digamos, en capilla de 20 personas, con los servicios que he descrito, un ataúd, ya sea de metal o madera, este estándar, en ese precio arranca. Y los precios pueden llegar hasta, dependiendo, hay tabúes que son de un costo considerable, ¿no? Pueden haber servicios de 80, 100 mil pesos, sin duda alguna, pero repito, con un precio de 32 mil pesos, se puede contar con un plan de previsión en las casas funerías de J. García López y poder, repito, dar a nuestra familia esa tranquilidad, ese acto de amor que nos permite vivir tranquilos y protegidos. Por ejemplo, Manuel, preguntarle sobre por qué una cosa es el funeral y otra cosa ya es cuando lo entierran, ¿no? ¿En lugar de los panteones también lo incluye en este caso la funeraria o esa se tendría que contratar? El tema del panteón es algo que sí o sí la familia debe contratar. Una funeraria no puede contratar los servicios del panteón. ¿Por qué? Porque la propiedad que se adquiere, ese pedazo de tierra, esa parcialidad de tierra que se adquiere, pues es propiedad de la familia. Nadie puede hacer a nombre de la familia ese trámite porque, pues al paso del tiempo, la familia es quien va a poder decidir en el futuro qué sucede con ese espacio. Entendiendo que hay panteones que son tanto privados como panteones públicos, panteones municipales, civiles, en donde la comunidad tiene acceso a poder sepultar a sus familiares en estos panteones, que cada día hay menos espacios, cada día son más lejanos de estos panteones en una ciudad como esta, cada día es más complejo poder encontrar un lugar en un panteón. Y lo único que tienen que pagar son los gastos de gobierno que requieren para poder otorgar un espacio. Yo repito que cada día se vuelve más complejo el poder gozar de un espacio en panteones. Y los panteones privados, que bueno, las fosas pues también hay de precios, las fosas en panteones privados pueden iniciar desde un precio de 16 mil, 18 mil pesos y hay fosas que bueno, cuestan 50, 60, 80, 100 mil pesos, dependiendo el panteón y las características de la fosa. Pero sí, el tema del panteón es un tema que tiene que cubrir la familia. Por eso es que hoy en una ciudad como esta en México la cremación tiene tanta aceptación. Hablaba acerca al inicio de la entrevista acerca de la higiene, todas estas normas que tienen que cumplir ustedes ante la Secretaría de Salud, una funeraria bien establecida como es en el caso de ustedes. Preguntarle, hay muchas dudas que nos han llegado acerca de los ataúdes con derecho de uso. Si nos puedes explicar qué son esos ataúdes y si se ocupan más de una vez y si esa práctica es común en las funerarias. Te platico. El tema de los ataúdes, el uso de los ataúdes, nosotros estamos muy preocupados por el tema ambiental. Tú imagínate el que en una ciudad como esta cada persona que falleciera utilizar un ataúd de madera y se tuviera que desechar. Sería un impacto ambiental de características muy preocupantes. Por eso es que nosotros sí practicamos el derecho de uso de los ataúdes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a la familia no lo obligo a que tenga que adquirir un ataúd. Yo se los rento, se los alquilo. Pero ese ataúd debe cumplir una serie de normas y de buenas prácticas en cuanto a la higiene. ¿Cómo es que nosotros logramos hacer esto de forma correcta? Nosotros a la familia le decimos que su ataúd es en derecho de uso. No lo obligo a gastar en un ataúd. Pero yo ese ataúd manejamos una especie de cartucho. Es decir, todo aquello que rodea el cuerpo del ser humano cuando se va a cremar el cuerpo se saca todo este cartucho, este forro, todo lo que tiene que ver con la tela, todo este interior del ataúd y se crema junto con el cuerpo del ser querido. Ese ataúd pasa por un proceso de sanitización ya sea de madera o de metal, se limpia, se higieniza con productos que garanticen la inocuidad del ataúd, se le coloca un nuevo cartucho, un nuevo forro y puede ser reutilizado. Pero repito, aquí tiene que ver mucho la ética de cada empresa. Nosotros cumplimos con esta normatividad, con estas buenas prácticas que yo mencionaba, garantizándole a las familias que cada servicio no sucede lo que yo describía en la informalidad. Un ataúd que es evidente que fue utilizado, que tiene golpes, que incluso puede tener residuos del servicio anterior. Entonces, es ahí la gran diferencia. Y repito, todo esto está encaminado a dos factores. Uno, el impacto ambiental, que no sea negativo. Y dos, pues no afectar el bolsillo de las familias mexicanas tratando de lucrar en cada servicio, encajándole al cliente el costo de un ataúd. Que al final, las familias se ven en la situación de decir, ¿y qué hago con un ataúd? El 96% de los servicios que nosotros operamos en Ciudad de México son cremaciones. Por eso es que el derecho de uso de los ataúdes cada día es más solicitado. ¿Por qué le voy a hacer comprar un ataúd a la familia si después ese ataúd no van a saber qué hacer con él? Porque el cuerpo familiar se cremó. El 96% de los casos sucede así, optan por la cremación. Perfecto, Manuel. Y para ir ya cerrando la entrevista, vi que también ustedes manejan un servicio de funerales para mascotas. Hay mucha gente que ha hecho parte de su vida a las mascotas, los que vienen como una familia. Preguntarle para las personas que nos estén viendo y que también quieran saber más de este servicio, ¿qué es lo que ofrecen en este servicio? Y un poquito acerca de los costos. Claro que sí. Nosotros, después de estos 45 años de rendir homenaje a la vida de los seres humanos, hemos entendido perfectamente que esos seres, esos hermosos seres que llegan a nuestra casa y a nuestra familia como mascotas, cuando llega el momento de partir, pues lo hacen como si fueran parte de nuestra propia familia. Y en México no existía algo más allá de la cremación que ofrecen los lugares donde hay crematorios para mascotas y que esos lugares los entrecomillo, ¿no? Porque, desafortunadamente, la informalidad también forma parte de esta situación. nosotros hemos optado por tener hornos crematorios que son específicamente diseñados y fabricados para llevar a cabo la cremación de mascotas que es muy diferente a un horno crematorio obviamente de seres humanos u otros hornos que por ahí existan. Nosotros garantizamos que utilizamos hornos que son diseñados y fabricados específicamente para la cremación de mascotas. Y en México existía solamente esta opción. nosotros entendimos esta parte de que hacía falta alguien que pudiera otorgar despedidas especiales para estos seres que, repito, se van como familia que hoy son considerados como perrijos, como gatijos que ocupan un lugar muy importante dentro de nuestra sociedad. Basta con ir al centro comercial el fin de semana y encontraremos más carreolas que transportan animales de compañía que bebés. Esa es la realidad de lo que sucede en nuestro país. Y en J.G. hemos entendido perfectamente este lugar que ocupan las mascotas y por eso creamos el primer santuario funerario para mascotas que es la división de mascotas de J.G. Garza López bajo el nombre de Bye Bye Friend. Es la manera de despedir a nuestros animales de compañía de una forma muy especial y al igual que lo que hacemos en nuestra empresa hemos creado toda una infraestructura un inmueble diseñado y específicamente dedicado al tema de las mascotas. Hablo desde la carroza. Tenemos carrozas que son especialmente también diseñadas para el traslado de animales de compañía de mascotas. También es así que en la parte de atrás de la carroza simulamos una especie de jardín en donde voy a ir con una canasta con una sábana blanca para recoger a tu mascota la voy a colocar en esta canasta y la voy a colocar en esa especie de jardín que tenemos para trasladarlo al santuario y ahí en el santuario la mascota al llegar también será objeto de un arreglo estético en bañar a la mascota peinarla ponerla presentable para que cuando la familia llegue al santuario tenemos salas de velación en donde la familia va a poder estar ahí con el cuerpo presente de la mascota para poder despedirla. Ha habido familias que han celebrado incluso hasta misas católicas para las mascotas. Nosotros tenemos espacios para que la familia pueda convivir ahí con el cuerpo presente de la mascota. Hemos tenido familias que han estado por más de cinco horas ahí despidiendo y agradeciéndole a la mascota por todo lo vivido, agradeciéndole. Después de este tiempo que la familia puede tener ahí con la mascota pasamos a un lugar porque el santuario que nosotros tenemos es un lugar en un inmueble que tenemos hermosos jardines ahí en donde hay una guía espiritual que va a conducir y va a encabezar este ritual que hemos diseñado en conjunto con expertos tanatólogos para que las familias puedan vivir este momento de una forma muy especial. Ahí a las familias se les dice les damos un papel especial para que redacten algo que llamamos la carta del corazón. Una carta en la que la familia va a poder expresar todo el cariño que siente por la mascota, agradecerle por todos los momentos inolvidables que vivimos en familia para que después ese papel, esa hoja se coloque en un espejo de agua por efecto o características del papel se va a desintegrar y ahí en ese momento encendemos una vela y consideramos que es el momento en el que la mascota trasciende. La mascota comienza ese viaje a través del arco iris para llegar a un lugar donde encontrará eternos prados verdes donde pueda continuar jugando. Es ahí cuando nuestra mascota se convierte en nuestro guardián y después de todo este hermoso ritual que se le ofrece también a la familia una bebida caliente, tratamos de reconfortar el alma de las familias, pasamos al momento de la cremación invitamos a la familia que pase a una sala que hemos dispuesto en donde existe un cristal que está cubierto con unas persianas y nosotros al descubrir esas persianas en la parte de atrás está el horno crematorio de esta manera la familia puede cerciorarse de que efectivamente lo que vamos a ingresar al horno crematorio es el cuerpo de su mascota y que lo que efectivamente van a recibir pues son los rezos de su mascota son cremaciones individuales que le dan el trato de dignidad y de cariño que las mascotas merecen eso es lo que nos ofrecemos en Bye Bye Friend el primer santuario funerario para mascotas de J. García López le agradecemos mucho a Manuel Ramírez director general de la funeraria J. García López por habernos hablado acerca de la importancia de contar con un plan funerario yo los invito como siempre a que compartan este video le den like y se suscriban al canal de YouTube de Estudio B nos vemos la próxima semana de Estudio B 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 de Estudio B